¡Por fin! ¡Por fin, mina-san! ¡Por fin! ¿Sabéis lo que he tenido que borrar? He tenido que borrar un huevo de cosas. Qué lástima, ¿verdad? O sea, tenía ni 700, 300 creo que tenía. Y he tenido que borrar un huevo de cosas, un huevo de mis vídeos que he tenido que borrar. Bueno, solo he dejado los editados, así que ya está. Y los de la temporada. En fin, esta es la cuarta vez que hago el puto vídeo de Kodotomares, que estoy hasta la... Sí, es que mira, no sé que le harán y 10 o algo así que termine Bokutachi. Si no hubiera tardado tanto, ahora mismo estaríamos haciendo directo. Ya hubiese terminado Kodotomares, Nandekuji Sensei, Fire y Gon lo hubiésemos hecho. Ya hubiésemos hecho Gollumagmel, lo hubiésemos hecho Namomida. Ya estaríamos haciendo un directo ahora mismo, pero no, no, jodamos, jodamos. Lo voy a leer súper rápido. Es que ya, es que esto está la polla ya de hacer este puto avance ya cuatro veces. Sonido... El cómete no me... Sonido de palabras de empuje, es que ya no sé ni hablar. Casus es la más chica que ha estado persiguiendo a Sotowa y subido... Mira, lo voy a... Sabéis qué voy a hacer, ¿no? Sabéis qué voy a hacer. Es que ya estoy hasta la polla. Estoy hasta la polla. Me ha cansado el capítulo. Me ha cansado de decirlo tantas veces ya que estoy cans... Estoy cansadísimo. Así que tomad por culo y vais a escuchar la voz del Dr. Google porque estoy hasta la polla. Bueno, coño, estoy hasta la polla. Cazusa, son una chica que ha estado persiguiendo a Sotowa y subió a la sala del club de Tokis High School. No estás en forma, Satoru-chan, con su insistencia en eso. El amor que vino a visitar a una sesión de estudio conjunta conducida por Imesaka Yoga Queen, quien es un poderoso encanto, y el club de Kaling High School. Sin embargo, Mion Green fue la escuela secundaria de la causa por la que Musashi se sometió al examen por más de... Musashi, quien se sintió abromado al escuchar las actuaciones de Kazusa Tachi y Imesaka. Está en conflicto con el amor cuando sucede. Y ya está, porque me va a penecer comentarlo ya, leerlo y, en fin... En fin, este es el amigo este, no sé si es amigo de mi infancia o no, digo, de la secundaria de Kurata. Ya no tengo ni puta idea, ya es que estoy hasta la polla. Kurata aquí deprimido, lo siento que lo estoy haciendo fatal, pero es que estoy hasta la polla de hacer este puto tante cuatro veces ya. Deprimido, aquí por lo del examen, imagino, no sé, aquí la fanguel, aquí con Satowa, lavándola, en plan, has venido, sí, has venido. Investigando el amigo, chica alucinando, ¿por qué? Por pasar a Kurata. Entusiasmo, ¿eh? Como no se ve, es que ya tomas por culo, no hay video, no hay video de cuando tomas, ya tomas por culo lo mando, ¿eh? Tomas por culo lo mando, así lo digo. Vale, disfruta del avance. Voy a hacerlo y ya, vale. Vale, ya está. ¿Está grabándose, no? Sí, bien. Ahora es cuando se graba y ya me pego un tiro. Aquí, momento, Satowa, chica de nuevo, el amigo, la fanguel, la grabándola, Satowa, investigando el amigo, como decía, que no tiene malas intenciones, el orientador más bien quiere ayudarles a ellos para que lleguen a alcanzar sus sueños y esas mierdas. Kurata está contando su pasado oscuro, de comillas, y chica está flipando en plan de, ¿no? No sé si ya lo dije, se parece a Futaro o el peor rubio, aunque no es peor rubio, pero bueno. No sé si es su hermano, creo que no es su hermano de Kurata, no lo sé, no me acuerdo. Kurata está hablando con este pavo. Kurata corriendo, chica dormido, o pensativo, o llorando, no sé. Y aquí vemos aquí, Kurata, que quiere escribir algo con bowling en un rotulador negro, y pone en el siguiente capítulo un sonido penetrante. Bueno, apunta al primer lugar a los nacionales. Ya no pone apunta a los nacionales, sino apunta al primer lugar a los nacionales. Kurata está en el jésimo por lo que se vea. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!